Bienvenidos a este importante evento dedicado a la figura de José Partido, nuestra foto de la independencia y visionario de un mundo más justo que humano. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Eva Guillermina Fernández, directora general de Cultura y Patrimonio Histórico de Cantal, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible esta celebración. Doctora Marlene Vázquez, directora del Centro de Estudios Marquianos de Cuba, persona a la que todos conocemos por su cercanía con nuestra comunidad santandariana. Doctora Leticia Sandíbal Miquel Arena, suda para abuela, que fuera Marlina de Madrid. Además, un querido amigo destacado o estudioso de la obra marquiana, cuyos estudios, análisis y dedicación nos han ofrecido una mirada renovada y reflexiva sobre el legado universal de Martín. Lo referimos al doctor Jorge Arturo. Es un honor y un privilegio dar la bienvenida a este año, como nombrativo del 145 aniversario de la llegada de José María a Santander. Hoy nos reunimos para vender un granaje a uno de los grandes próceres de América Latina, cuyas vidas y obras trascienden fronteras y tiempos. En el 1879, el vapor Alfonso XII transportó a un viajero muy especial, que venía deportado por segunda vez a España. Se trataba de José Martín, quien encontró en Santander, hogar y afecto en casa de su madera montañesa, doña Marcelina Aguirre. De su estancia en la ciudad, celebramos páginas memorables llenas de datos de recuerdo. José Martín, poeta, escritor y pensador universal, dejó una huella imborrable en todos los rincones que visitó. Su estancia en esta ciudad fue de él, pero significativa. Aquí encontró un espacio para reflexionar sobre su patria. Santander, con su historia, su cultura y su gente, formó parte del viaje personal e intelectual de Martín, nutriendo su pensamiento y reforzando sus ideas de unidad entre los pueblos. Hoy, a 145 años de aquel encuentro con estas tierras, recordamos no solo su paso por esta ciudad, sino también su regalo, que sigue vivo en cada uno de nosotros. Un regalo de lucha incansable por el respeto de los derechos humanos y la conducción de una sociedad más ola. Que este acto sirva para reflexionar sobre los valores que Martín defendió con tanto aimbo, la solidaridad y la dignidad humana, que nos impiga seguir su ejemplo, moviendo el entendimiento entre los pueblos y la justicia social. En nombre de todos los presentes, agradecemos su participación en este evento tan especial. Sigamos el ejemplo de Martín, buscando siempre lo mejor para nuestra tierra y para la humanidad entera. Muchas gracias. Muy buenos días y sean todos muy bienvenidos a esta jornada que nos acerca a la pintura de José Martín y rememora su paso por Cantabria hace ya 145 años. Aunque esta estancia en Cantabria fue breve, se reduce unos pocos días, fue lo suficientemente intensa como para que dejara constancia de ello. Aquí tenía, además, como hemos visto, fuertes vínculos afectivos. Su madrina vivía aquí, en Santander. Y los vínculos de Cantabria con Cuba siempre han sido y siguen siendo muy fuertes por razones históricas y por razones también afectivas. Es muy frecuente que todavía hoy nos encontremos con gente que nos dice es que mi madre nace en Cuba, es que mi abuela nace en Cuba. Como digo, los vínculos de nuestra región con Cuba han sido siempre muy intensos. Yo conocí esta circunstancia de la estancia de José Martín en Santander pues paseando un día por la plaza de Pongo. Hace ya muchos años me encontré con el gusto. Digo, ¿qué gusto de José Martín? Ya leí lo que ponía debajo y digo, pues resulta que estuvo aquí, en la plaza de Pongo. Empecé a interesarme un poco más por el escritor al que conocía, pues poco, de lo que se había estudiado en el colegio y nada más. Y resultó que en aquella época mi hermana tenía que hacer un viaje a Cuba y me dijo, ¿qué quieres que te traiga? Y digo, pues tráeme un libro de José Martín. Me trajo dos, un poemario y la novela Amistad Junestán. Una edición de bolsillo bastante deteriorada, pero que todavía conservo por venir de donde viene. Creo que es una labor encomiable la que se hace difundiendo la figura de José Martín porque aunque es un escritor fundamental en lengua española, por desgracia es un escritor poco conocido entre nosotros hoy en día. Yo estoy segura de que si salimos a la calle y empezamos a preguntar a la gente, oiga, ¿sabes que tiene José Martín? La mayoría de ellos no tendrían ni idea. Sucede con otros escritores también, con José Rizal, por ejemplo, con quien tiene muchísimos paralelismos. Y por eso creo que tenemos una ardua labor por delante tratando de recuperar la figura y conocimiento de estos escritores que desempeñaron, como digo, un papel relevante en la historia de nuestra literatura y que es injusto que hoy en día sean casi desconocidos. Así que enhorabuena por esta iniciativa y nada, pues les animo a que sigan trabajando porque, bueno, un grano no hace granero, pero anima al compañero y quizás con el tiempo, pues podamos conseguir que más gente conozca a José Martín y en la circunstancia de su paso por Santander. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero es darle las gracias a Hermina, que es nuestra directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, por toda la ayuda que nos ha brindado para que podamos estar aquí reunidos en este pequeño grupo de personas. Continuaremos ahora con las ponencias que están pronificadas. La primera es la de la doctora Ardén Vázquez. Bueno, buenos días, reiterados, porque ya nos hemos ido y saludamos. Yo les agradezco mucho por estar aquí. Para mí siempre es un enorme placer venir a esta hermosa ciudad donde encuentro acogida, afectos, entendimiento, posibilidad de diálogo, capacidad en un grupo pequeño, pero muy entrañable, para entender lo que vale el legado de José Martín. Yo tengo la responsabilidad de dirigir el Centro de Estudios Martianos de La Habana, un centro que tiene la misión de estudiar, investigar y difundir, no solo en Cuba, sino a nivel internacional, el legado del prócer cubano. Y digo prócer cubano a sabiendas de que lo hago con orgullo, porque para nosotros es un privilegio poder contar entre los nuestros a un hombre de la talla universal de José Martín. Martín es un hombre del mundo, no es un hombre de Cuba, no es un hombre de América. Es un hombre de los grandes que ha dado la humanidad. Y como decía Eva Guillermina, merece ser más conocido en estas tierras. Yo creo que los españoles y los cántabos en particular, también pueden considerar lo suyo, porque siempre se sintió como parte de la familia hispana, por encima de los posicionamientos políticos que no eran contra el pueblo español, ni contra los vínculos familiares que tenía. Eran contra un gobierno injusto que laceraba su patria y con el que obviamente no compartía las mismas posiciones y contra el cual se enfrentó, pero él dijo reiteradamente que venía de padre valenciano y de madre de Canarias, que tenía muchísimos amigos españoles. Yo recuerdo especialmente ese discurso suyo que ha pasado a la historia con el nombre de Con Todo y para el Bien de Todo, pronunciado el 26 de noviembre de 1891 en el Liceo Urbano de Tampa, y en el que responde a calumnias difundidas por personas que pretendían desacreditarlo y por enemigos políticos que decían que Martí estaba organizando una guerra contra los españoles, que todo español iba a ser pasado por las armas, es decir, una serie de infundios que apostaba por la división y por el enfrentamiento y por restarle prestigios como líder. Y él deja claro en ese estudio, no voy a citar, estoy parafraseando, pelear yo contra el español liberal y bueno, contra mi padre valenciano, contra mi fiador montañés, contra el malagueño que me velaba el sueño febril, contra el catalán que juraba y votaba porque el criorio no quería huir con sus vestidos, contra el gallego honrado que trabajaba y bueno, en fin, hace todo un recuento de esos españoles que fue conociendo a lo largo de su vida por distintas circunstancias históricas, muchos de los cuales habían vivido en Cuba, se habían casado con cubanos, tenían hijos que habían nacido en la isla, mantenían una relación entrañable con su tierra de origen, pero amaban a Cuba como la tierra de adopción. Entonces, contra ese español, él dice, otros los enfrenten, o lo que sea, yo los ampararé toda mi vida. Fíjense qué manera tan afectuosa, tan entrañable de difundir ese libro. Y por otro lado, yo quería que reflexionáramos muy de conjunto sobre algo que nos preocupa mucho en nuestros días y que a veces pensamos que es algo propio del aquí y del ahora y que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y en lo cual Martí también hubo un papel fundamental. Constantemente estamos hablando de las redes, ¿sí o no? Y de cómo nos comunicamos y de las redes intelectuales y de las redes sociales. Martí fue, en su tiempo, con fines intelectuales elevados, con fines políticos nobles, un articulador de redes intelectuales, en lo que, claro, los medios y soportes eran otros, no eran los mismos que tenemos hoy. Y yo quiero compartir con ustedes algunas ideas al respecto porque me parece saludable seguir ese ejemplo porque cuántas veces estamos compartiendo cosas sin la debida seriedad, sin la verificación de la veracidad, sin sentido crítico de lo que estamos leyendo y ya porque está en la red lo damos por bueno. ¿Ocúbre o no? Bueno, este hombre fue un articulador de redes en el mejor sentido de la palabra y tuvo conciencia clara de que esas redes eran tan antiguas como la humanidad misma porque el ser humano, obviamente, desde que empezó a pensar de manera racional empezó a comunicarse, a relacionarse con otros, a buscar afinidades, a tratar de encontrar ecos a sus inquietudes en otras personas. Y por supuesto que ya a la altura del siglo XIX el gran medio para relacionarse era la prensa, la prensa escrita, el periódico era el gran medio de comunicación por excelencia y había otro mecanismo que era la carta. Hoy, compañeros, estamos liquidando literalmente un género literario, el género epistolar está casi condenado a desaparecer tal y como lo hemos conocido hasta ahora porque ya nadie o casi nadie escribe cartas. La carta sabemos que nos da testimonios epocales valiosísimos. Quien quiera bucear en determinadas zonas de la historia de la humanidad a la historia de la cultura tiene necesariamente que ir a los grandes epistolarios de otras épocas. Pensemos, yo me pongo a pensar así y pensadores nuestros, pensadores, ay, le doy la bienvenida a Celestina Lozada de la universidad de Comillas que me da una alegría enorme que nos haya podido acompañar en esta jornada a pesar de sus muchas obligaciones y tengo también allá junto a Celestina a Carmen Albumosa de la Fundación Cotina. Perdón, Carmen, que no te voy a mencionar. Entonces, me alegro mucho verlas y verlas como están aquí. Pues les decía que para acudir a la historia de la cultura hay que necesariamente cruciar en los grandes epistolarios de los filósofos, de los literatos, ahí están las polémicas de las épocas, las complicidades que se van hundiendo a lo largo del camino de escritura, de investigación. Y Martín eso fue pródigo realmente. yo me maravillo, ¿no? De qué manera siendo un hombre muy joven se fue vinculando con intelectuales latinoamericanos que le eran contemporáneos y se fue erigiendo como una especie de primus interpare para utilizar el término latino porque nadie dudó nunca de su liderazgo entre sus iguales, es decir, el primero entre sus iguales, nadie dudó nunca de ese liderazgo suyo en esa red intelectual que iba teniendo. Sus textos fueron leídos y admirados por sus contemporáneos del mundo de las letras y la política y les fueron abriendo puertas con toda justicia de modo tal que lo que publicaba para la nación por ejemplo de Buenos Aires que era uno de los grandes periódicos del siglo XIX con una circulación amplísima y desde el punto de vista tecnológico a la cabeza de lo mejor que se hacía en prensa escrita a nivel internacional lo que publicaba la nación inmediatamente con la velocidad por supuesto que permitía la época no vencernos inmediatamente de nuestros días era replicado por un sinfín de periódicos menores o de mayor importancia más o menos dependía a lo largo de todo el continente y muchas veces esos textos llegaban a periódicos españoles como la América de Madrid por ejemplo o a periódicos españoles en otras tierras como las novedades que circulaban también en Nueva York y que era ampliamente leída por la inmigración hispana aceptada en la U muchas veces estos textos eran replicados en esos otros periódicos sin su consentimiento hay muestras en cartas a otros amigos en que él dice que todo el mundo le publica pero que casi nadie le paga con lo cual le pagaba la nación o le pagaba el partido liberal de México o la opinión nacional de Caracas en la época en que colaboró para ellos pero hay muchísimos estos periódicos que reproducen y él se entera a través de terceros a veces con retraso o por algún amigo que le escriba y le envíe el texto que le publicaron y él siempre se las arreglaba para que esos textos llegaran a Cuba siempre que le era posible porque muchas veces ese periódico proveniente de la República recién independizada de la América del Sur no llegaban a Cuba con su propio pie sino que tenían que entrar a través de otras vías no circulaban oficialmente la publicación por ejemplo en el repertorio colombiano en febrero de 1881 de un texto temprano poetas contemporáneos españoles este texto tiene una historia curiosa este texto parte de la de lo que leyó aquí en España de la gente que conoció cuando su segunda deportación es decir en 1879 la efeméride que estamos conmemorando hoy cuando él sale de aquí de Santander va para Madrid y está en Madrid hasta diciembre en esa etapa él asistió a representaciones teatrales visitó museos estuvo nuevamente ya había estado cuando la primera deportación en el Ateneo de Madrid que fue para él un lugar fundamental para su formación por lo que le dio en esa biblioteca pero además porque asistió a tertulias a sesiones de debate y allí conoció a poetas a filósofos a intelectuales de diversa naturaleza pensemos en figuras como Salmerón como Sanz del Río como los crausistas españoles la filosofía clásica alemana le llega a él en estos dos periodos de su vida basado por el también de la lectura de los filósofos españoles de la época y de esta etapa es también mucho de su acercamiento a poetas que en esa época estaban publicando y contaban de gran popularidad y leían sus textos en esos espacios entonces escribe este artículo Poetas Contemporáneos Españoles para el diario The Sun de Nueva York que dirigía alguien que llegó a ser su amigo el traductor el estadounidense Charles Anderson Dan pero había un problema en el 81 el inglés de Martí le permitía comunicar si le hablaba correctamente pero tenía dificultad para escribir en inglés y no había en el subtraductor del español al inglés entonces que hizo escribió en francés lo tradujeron al inglés y luego Carlos Martínez Silva un crítico político diplomático colombiano lo tradujo al español y lo publicó sin firma en el repertorio colombiano de Bogotá hago toda esta historia porque es tal el vigor del estilo que aún pasando por esos filtros fíjense que estoy hablando de tres versiones del mismo texto en distintas lenguas Adriano Páez el director del periódico La Pluma de Bogotá y uno de los intelectuales colombianos más importantes del siglo XIX se quedó deslumbrado con el texto no sabía quién era el autor de aquello y llegó a escribir después de leerlo esto que quiero compartir con ustedes sólo Emerson en Boston o Carlyle en Inglaterra habrían podido entre los anglosajones adornarlo con imágenes tan seductoras y por cuya traducción no pase que el cerebro del señor Martínez Silva encierra también unos rayos de sol el sol del romanticismo él no sabía la historia del texto primero en francés ni sabía quién era el hombre meses después se entera por la opinión nacional de Caracas donde Juan Ignacio de Armas un intelectual cubano radicado en Venezuela publica la traducción de Silva pero sí le pone autor que se trataba de José Martínez y entonces escribió premonitoriamente lo siguiente que el nombre de José Martí desde hoy estamos seguros no olvidarán nuestros lectores estamos hablando de 1881 este joven todavía no tiene 30 años porque murió con 42 años yo siempre recuerdo ese dato que no es menor porque a los 42 es cuando realmente en la edad que muere cuando la gente está llegando a la madurez biológicamente intelectualmente y este muchachito que no tenía 30 años dejó asombrado a uno de los un intelectual hecho mucho mayor que él editor de una revista editor de periódicos desde hace años y uno de los más ilustres de Colombia en el siglo XIX y fíjense a partir de este momento se va a producir entre ellos un intercambio de correspondencia de lo que solo ha quedado alguna que otra muestra en la bar pero que suponemos muy anterior muy y muy de mucho tiempo y muy copiosa porque poco tiempo después el 3 de diciembre del 81 envía Martí a la Roma su crónica Pony Island que es un ejemplo realmente desnumbrante de una crónica concisa dedicada a un tema al que se le empezaba a prestar atención entonces que era el acceso de la población a la cultura de masas se acababa de inaugurar hacía poco tiempo en los Estados Unidos este balneario con muchas atracciones para el entretenimiento de las familias de los niños de es decir de toda la población que podía acudir y es una magnífica radiografía de la sociedad estadounidense hecha por alguien que acaba de llegar allí como quien dice llevaba poco tiempo había salido había estado en Venezuela de enero a julio del 81 tuvo que salir de Venezuela expulsado por el presidente Guzmán Blanco el dictador Guzmán Blanco así se negó a lavar como le dicen en una carta a un amigo sus abominaciones y hacerle la corte y tuvo que salir nuevamente a Nueva York y entonces de esa etapa recién instalada en la ciudad data con Iagna y llama la atención que se la haya enviado Adrián Páez para la pluma es realmente una crónica cuya lectura recogiendo porque aunque Martín admira determinadas cosas que vio allí ya se está cuestionando por ejemplo el afán norteamericano por hacer riqueza por acumular riqueza la competencia entre los individuos por acumular riqueza y se pregunta qué va a pasar con ese país en el futuro si hay o no en ellos falta de raíces profundas si a esta nación colosal la corrompe un apetito excesivo tal algo así eso lo dirán los tiempos y no deja de admirar el desarrollo económico tecnológico la laboriosidad de ciertos sectores y demás entonces de esta etapa de su colaboración con la pluma a mí me llama la atención como país está también contribuyendo a esa construcción de redes a esa articulación porque cuando publica el texto de Martí sobre Pony Ayer pone una nota al pie que a mí siempre me ha llamado la atención y dice en esa nota en el número 64 de la pluma han podido ver nuestros lectores un artículo en que el célebre escritor italiano de Amici describe a París de noche recomendamos que se compare esa pintura con la que hace el señor Martín de Pony Ángel en Nueva York ambas son admirables y de esa manera estaba contribuyendo para el país también al tejido de esa dimbre intelectual en que participaban escritores de diversa inclinación de diversos estilos de diversos modos de decir en este caso estaba en boga lo que yo citando a Julián del Casal el otro poeta modernista cubano que siempre se ha visto como contrapuesto a Martí en mucho sentido porque bueno Martí es el gran poeta modernista fundador también del movimiento pero es un hombre con una vocación de acción política compromiso cívico pensamiento filosófico y Casal es un hombre con un estilo muy original un gran poeta también pero es un hombre retraído es un hombre que vive en perenne depresión por razones de salud está muy enfermo de tuberculosis desde muy joven pero es su actitud es la actitud de los neorománticos desgraciarse de todo tipo de compromiso y encerrarse más en el sufrimiento personal en los amores ideales no correspondidos en el hastío circundante es una actitud también propia de esa época y Casal tiene un verso memorable en uno de sus poemas más conocidos que dice tengo el impuro amor de las ciudades Martí es el hombre que ama la naturaleza que ama el campo que ama el esfuerzo físico aunque a veces también ama yo odio a las ciudades hay una relación ambivalente ahí de amor odio es muy curioso pues tanto Martí como el italiano del mundo de Amici tiene para decirlo con Casal el impuro amor a dos ciudades en el caso de Martí lo que se pone en solfa es la ciudad de Nueva York y en el caso de Casal perdón de Amici estamos hablando de París y ambos aluden en en sus expresiones literarias a este amor tan caro a los modernistas ambas expresiones tanto la crónica del mundo de Amici como la crónica de Martí tienen como denominador común el uso de la hipérbole y la poetización modernista centraba sobre todo en la luz eléctrica imagínense ustedes 1881 la luz eléctrica era la gran novedad tecnológica había derrotado a las mortesinas luces del gas el asombro tiene que haber sido yo por un momento pienso en esa época y el asombro tiene que haber sido realmente deslumbrante porque en en el caso de Amici la tiene en común también con la crónica de Martí el deslumbramiento por la luz eléctrica pero también el hecho de que la crónica de Amici publicada en la pluma tiene que haber sido una traducción del italiano él visitó París él escribía crónicas de viaje él visitó París escribió esa crónica y luego la envió vaya a saber a dónde porque también escribía era publicado en otros periódicos por ejemplo el partido liberal de México ya a finales de los 80 publicaba mucho al mundo de Amici y en los finales del 19 y principios del 20 y todavía hoy en Cuba se leen muchos de sus textos yo recuerdo un libro como Corazón Jorge que usted seguramente recordará el año los cubanos que estudiamos por allá en una época u otra no vamos a entrar en cuestiones cronológicas aquí pero que Corazón era un libro que circulaba mucho y que la infancia cubana y latinoamericana leyó mucho sin embargo me han dicho amigos italianos que Amici es casi que un escritor menor o por lo menos menos considerado para ello pero en esa época se convirtió en un paradigma muy interesante ahora hay diferencias entre ambas crónicas y es el hecho de que si en el italiano hay una mirada complacida propia del turista en la del cubano la expresión poética deslumbrante no va a ocultar sino que lo acentúa su perspectiva crítica respecto a Nueva York y a los Estados Unidos no es un viajero por placer ni un emigrado que busca asimilarse y vivir cómodamente es un exiliado en posición subalterna orgulloso de sus orígenes y decidido a cumplir lo que considera sus poderes patria ahora siempre me he preguntado si conoció a Martí antes de escribir con Iaglan el texto del italiano publicado en la pluma el 12 de noviembre del 81 y me parece que es muy poco probable dada la cercanía de fecha la de Martí se publica el 12 de noviembre y la de Martí se publica el 3 de diciembre considerando el tiempo que se debe haber demorado en el correo correo que él la ha leído pero si debió recibir el artículo de Adriano Páez publicado el 10 de septiembre de ese propio año en que tan eloriosamente habla de su malograda revista venezolana existe ese artículo de Páez cuando él sabe quien es José Martí y dice que ojalá Martí se acerque a Colombia porque la revista venezolana es un ejemplo de buen hacer en materia periodística en materia literaria no olvidemos que entonces el desvile del periodismo y literatura no se había dado tal y como lo conocemos hoy que todos los grandes periodistas eran los grandes autores literarios de la época y dice que ojalá Martí decida algún día venir a Colombia para hacer una revista latinoamericana ese artículo es el 10 de septiembre Páez no sabía que desde finales de junio Guzmán Blanco había expulsado Martí y que la revista venezolana había dejado de circular pero tan importante fue la misiva del colombiano para Martí porque fíjense siempre pensó en fundar órganos de prensa lo primero que hizo cuando tenía 16 años aprovechando la firma de la libertad de prensa que hubo en Cuba fue fundar el Diablo con Uber y la patria libre dos periódicos que tuvieron un número cada uno porque eso dejó de salir luego funda tenía la idea de fundar una revista guatemalteca que no pudo materializar en los finales de los 70 en la estancia en Guatemala finalmente fundó la revista venezolana en el 81 y no duró nada tiene que marcharse a Nueva York en un entorno hostil donde todavía está en la barrera cultural la barrera idiomática ganarse la vida como puede estaba separado de su mujer y de su hijo pequeño todas las condiciones eran desfavorables y en ese momento en esa época tiene que haber recibido el artículo de Adriano Páez y la carta que no se conserva donde le pide colaboración para la pluma y vaya a saber las cosas que le dice porque unos años después hay un apunte en los cuadernos esos apuntes que a veces el escritor hace planeando cosas voy a escribir tal libro tal otro y él pone escribir los momentos supremos de mi vida de la vida de un hombre lo poco que se recuerda como picos de montaña de la vida las horas que cuentan y pone que pone diez momentos y dice déjenme decirle que yo no tengo muy claro ni nadie todavía donde se está trabajando en la edición crítica de estos textos lo que significa cada uno de los momentos la tarde de Everson puedo suponer que fue la tarde que empezó a leer a Everson recién llegado a los Estados Unidos y que encontró en el escritor y filósofo norteamericano como dice Tina García Marló ecos de su propio pensamiento es decir este me está confirmando que yo no estoy descaminado y este es de los grandes ustedes saben que cuando ese hallazgo feliz se produce uno se siente reconfortado ¿verdad? entonces la ingratitud en la cárcel al saber de la familia de la partida de la familia de Evi no sabemos la abeja de María en los versos sencillos está el pasaje María Mantilla es una niña que él bautizó hija de unos emigrados cubanos radicados en Nueva York y a la que quería como hija propia y hay un testimonio de eso que yo leo una vez en la reja a la entrada de la viña cuando la barba la abeja picó en la frente a mi niña la cumbre del monte en Guatemala el beso de papá al salir para Guatemala en el vapor al volver a México en casa de Borrell él tenía una relación difícil con el padre el padre era un hombre de carácter recio muy era un militar fue un militar español que bueno después dejó de serlo pero era un hombre que afectó completamente a España y un hombre que por incomprensiones llegó incluso a pegarle y tan difícil se hizo esa relación que hay una carta de él a su maestro Rafael María Mendive cuando tenía no había cumplido 16 años que le dice maestro solo la esperanza de volver a verlo me ha impedido matarme porque había tenido un discurso violento con el padre pero era un hombre de una honradez acrisolada era un gran trabajador y Martín lo quería mucho verdaderamente lo quería muchísimo y llegó a entenderlo de hecho él cuenta también que en cierto momento siendo él un joven el padre después del asunto del antes poco antes de la entrada de la presidio llegó a decir porque José Julián yo no extrañaría verte un día luchando por la libertad de tu país es decir el padre no compartía aquello pero sabía que eso podía suceder y a su manera lo respetaba y el hecho de haber tenido un intercambio de afectos así con el padre después de reencontrarse luego de la deportación en España ese tipo de ternura de tocarse de besarse es algo que a él lo marcó y dice la tarde del anfiteatro manos en el balcón del club en Castro él fue miembro de creo que es el único extranjero que fue miembro de un club muy exclusivo de la intelectualidad norteamericana que se llamaba el club Crepuscu hay un libro de un compañero nuestro de Rodolfo sobre el tema sobre el tema y Martín la entrada a ese club era por invitación era una serie de restricciones y limitaciones y él tiene que haber dejado muy asombrados a muchos intelectuales norteamericanos en aquel momento para que lo invitaran a la serie de ese club en las montañas de Castro ¿qué fue lo que hizo esa parte en el balcón del club? no lo sé luego hay un nombre que puede ser de mujer puede ser una alusión mitológica y dice si vida cuando me enseñaron a Pepe recién nacido es el noveno momento a su hijo cuando lo vio por primera vez recién nacido y el último la carta de Adriano Páez ¿qué fue lo que le dijo Adriano? pues no lo sabemos ojalá esa carta aparezca algún día porque demuestra cómo en esa red intelectual que ha ido anteviendo entre ambos eso tuvo un peso y tuvo un significado muy particular para él pero la década de los 80 es pródiga en estos ejemplos en la vida de Martí cuando él publica su semblanza el general Graham en la en la nación de Buenos Aires el 27 de septiembre de 1885 buenos días se nos acaban de incorporar dos compañeros que vienen del País Vasco Dignora Laza Herrera y Virgilio Mons que son colaboradores de tu información así que muy agradecida por que hayan llegado a buen punto les decía que cuando publica el 27 de septiembre de 1885 en la nación de Buenos Aires su semblanza el general Graham que es el en la nación el general había fallecido el 23 de julio ese hombre que había sido presidente primero general en jefe del ejército del norte y vencedor en la guerra de la secesión y luego presidente durante dos mandatos de los Estados Unidos él se encargó de enviar esa semblanza a algunos amigos que sabían que no iban a tener acceso a el periódico porque claro está el periódico circulaba en la Argentina pero no llegaba a todo el mundo y le escribe a Nicolás Domínguez Cogno un cubano residente en México con el que tenía una gran amistad y una afinidad política grande era un cubano también independentista que había tenido participación de alguna manera en la contienda de los 10 años y había terminado radicándose en México y le dice tal vez por este mismo correo le mande un estudio mío sobre Graham que ha sido bastante leído lo encontrará tal vez canzón sobre todo en la parte de las guerras a que el asunto me obligaba pero usted verá entre las páginas las experiencias recientes y dolorosas que me han ayudado y acaso me movieron a escribirlas al parecer se estaba refiriendo Martí aquí a la ruptura momentánea que tuvo en el 84 con el general Máximo Gómez y el general Antonio Maceo a raíz del fracaso del plan de San Pedro Sur y por qué Martí tenía el temor justificado entonces de que aquella organización para una nueva guerra de independencia fuera a tomar los caminos del caudillismo como había sucedido en las repúblicas latinoamericanas y tuvo un desacuerdo profundo con Gómez y Maceo que afortunadamente se fue limando con los años y eran tan grandes los tres que fueron capaces de posponer sus diferencias personales que siempre las hay en toda organización o en todo proceso porque había un objetivo supremo que se llamaba Cuba y ese sí no podía ponerse en pie entonces cuando escribe la semblanza del general Grant con la cual él se cuestiona muchas cosas de la historia de los Estados Unidos de los últimos 20 años pero también está poniendo en juego una mirada crítica a la historia de Cuba para que los errores de la guerra grande no se volvieran a repetir en la guerra que estaba organizando él atiende mucho a la cuesta en práctica por parte del general en tiempo de su ejercicio presidencial de métodos de mando heredado de la época en campaña y como Grant no era independientemente de los méritos que hubiese podido tener un ejemplo a seguir en las naciones latinoamericanas luego le va a escribir a Manuel Mercado su alter ego mexicano con el que tiene un epistolario muy copioso aunque no se conserva todo le dice con la mente puesta en México y en mi país escribí un estudio sobre Grant de que no creo haberle hablado y que ha tenido en la América del Sur mucha fortuna allí sacó del revés esa especie de caracteres de fuerza para que se las vea sin exageración ni mala voluntad todo lo feo y rugoso del interior de la vaina que tanto hambriento y desvergonzado rebuñen de por fuera a la vida un personaje de aquí es decir un hoyo esquino me dijo después de leer ese ensayo ¿dónde conoció usted al hombre que parece que lo ha retratado usted por dentro? y dice Martín lo conocí en los hombres los espíritus humanos se dividen en familias como los animales en esas páginas no le he hablado antes de ellas va mucho de mis dolores patrióticos primer perdaño que bajé del cielo cuando yo leo esta carta hace unos años dije bueno que personaje de aquí y me pongo a rastrear porque me tocó hacer la edición crítica de la semblanza del general Grant y el personaje no puede haber sido otro que Charles Anderson Dana el mismo que le publicaba en el periódico The Sun apenas llegado a Nueva York esos artículos no poetas contemporáneos españoles no es el único son unos cuantos artículos que le escribió en francés tradujo el inglés y que han llegado a nosotros con versiones en español ese fue Dana pero por qué digo que Dana porque Dana escribió en 1888 una biografía del general en cuantoría con James Wilson un periodista también reconocido estadounidense que se llamó The Life con Ulises Simpson Grant y es una de las más notables biografías que se le dedica al general en vida al hacer el estudio comparado de la crónica de Martín con el texto de Dana uno nota que hay muchos conceptos mucha información que tomó de él pero además Dana entendía español lo normal es que Martín que ellos se vieron con mucha frecuencia y con un momento que estuvieron medio distanciados porque Dana apostó por el anexionismo pero luego Dana rectificó también y se siguieron estimando y comunicando lo más normal es que él le hubiese dado a Dana a leer esa biografía que publicó en La Nación entonces es interesantísimo todo este proceso de intercambio intelectual porque fíjense cuando Martín muere en el 95 el 19 de mayo del 95 el año próximo se van a cumplir 130 años poco tiempo después se publica un obituario que redacta Charles Medana que es una de las páginas más conmovedoras que se hayan escrito sobre la caída en combate de este hombre extraordinario por encima de diferencias por encima de distanciamiento se impuso la relación la admiración mutua el entendimiento entre estos dos grandes hombres y del impacto de esas crónicas de la nación le viene a Martí le llega en vida el elogio un elogio mayor compañeros porque estamos hablando del año 1886 ya era reconocido gracias a esas crónicas y bueno muy leído y demás y le dice nada más y nada menos que Domingo Faustino Sarmiento reconocido intelectual que fue presidente de la Argentina y con el que Martí tenía una relación un tanto conflictiva en el que nunca se conocieron ni se trataron pero Martí se cuestionaba lo de civilización y barbarie de Sarmiento ¿verdad? no podía compartir esos criterios pero no dejaba de reconocer que era un hombre con una valía intelectual fuera de lo común y Sarmiento escribe eso en español nada hay que se parezca a la salida de Bramidos de Martí y después de Víctor Hugo nada presenta la Francia de esta resonancia de metal deseo que le llegue a Martí este homenaje de mi admiración por su talento descriptivo y su estilo de Goya el pintor español de los grandes burrones con que habría descrito el caos lo curioso es compañeros que a esa alabanza Martí nunca respondió porque y él lo explica porque entre vano e ingrato prefirió parecer ingrato tal como le comenta a otro amigo suyo el uruguayo Enrique Estrasua en carta del 88 cuando supo de la muerte de Sarmiento entre vano e ingrato prefirió parecer ingrato porque él decía que si le hubiese respondido a Sarmiento podía pensar el otro que él se creía merecedor del eloque y era enemigo absoluto de la vanidad eso lo enfermaba hay apuntes de él que delatan esa manera de pensar y Estrásula ¿quién es Estrásula? Estrásula es un médico es un intelectual diplomático un pintor africanado uruguayo a que Martí conoció en Nueva York y en estos momentos en que intercambia correspondencia Estrásula vive en París y por influjo de Estrásula con el gobierno de su país es que Martí llega a ser nombrado cónsul de Uruguay en Nueva York Martí es el único caso que yo conozca por lo menos de un diplomático que ha sido cónsul de tres países porque fue cónsul de Uruguay Paraguay y Argentina en una ciudad de esa importancia en Nueva York y nunca visitó esos países ni los presidentes de los países los conocían fíjense hasta donde funcionaba esa red intelectual tejida a través de la prensa y del epistolario y de qué manera ese hombre de ese talento excepcional se fue erigiendo como un líder indiscutible para su contemporáneo pero no puede dejarse de mencionar porque ¿cómo voy de tiempo? no porque yo puedo estar hasta las cuatro no 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 se puede dejar de mencionar de ninguna manera la labor del Martí en una institución muy interesante que es la Sociedad Literaria Hispanoamericana de Nueva York ¿qué fue esta sociedad? esta sociedad la funda el colombiano Santiago Pérez Triano y en ella intervienen también intelectuales de otros países de América Latina como el venezolano Nicanor Oles Peraza el panameño casi olvidado hoy Elías de los Sábados pero es un hombre interesantísimo el nicaragüense Román Mayor Garrivas José Martí hay otro cubano que se llama Fidel Pierra que era traductor diplomático Néstor Ponce de León y La Guardia y varios más Martí en un principio no estuvo muy de acuerdo con la sociedad porque pensaba que una sociedad literaria de mero entretenimiento era quizás poco noble pero rápidamente se fue dando cuenta de que aquello no era cosa menor y llegó a convertirse en el alma de de la organización de hecho si pensamos que un hito trascendental en la vida de Martín fue la publicación del ensayo Nuestra América en el 91 y a eso le antecede en el 89 el discurso madre que ha pasado la historia como madre de América aunque ese no era su título original ambos textos nacieron al calor y por el influjo de la sociedad literaria hispanoamericana ¿por qué digo esto? porque en el 89 entre septiembre del 89 a abril del 90 se estuvo celebrando en los Estados Unidos el Congreso de Washington o conferencia panamericana como también se le conoce y a esa conferencia asistieron delegados de todas las repúblicas de América ¿qué se pretendía con esa conferencia? con esa conferencia se pretendía lograr la unión aduanera del norte y del sur con ventaja ¿para quién? para el norte obviamente una moneda única que se pondría a simular ¿dónde? un sistema de arbitraje obligatorio en conflictos latinoamericanos ¿quién era el juez y el gendarme en ese arbitraje? no lo tengo que decir es obvio entonces ¿qué se hizo cuando llegaron? cuando llegaron lo primero que se hizo antes de que fueran a empezar las sesiones del Congreso fue pasear en un tren palacio por todos los Estados Unidos alrededor de tres meses para que vieran y se asombraban y se sintieran cada vez más pequeños ante la magnificencia de aquel país lo cual era lógico porque pensemos en el entorno patriarcal todavía provincial de las capitales latinoamericanas latinoamericanas entonces esos individuos fueron paseados desde los altos hornos de Pensilvania las universidades los museos las industrias fueron a ver por supuesto la estatua de la libertad el puente de Euruclin las cataratas de Niágara compañeros todavía hoy la gente se asombra ¿qué podemos pensar de los finales del siglo XIX? y Martín que no participó como delegado en la Panamericana pero que ya hacía labores consulares por Uruguay Paraguay y Argentina se acercó a esos delegados sobre todo a la delegación argentina tenía información de primera mano de todo lo que estaba sucediendo ahí le puso de secretario a Roque Sáenz Peña el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina a su discípulo Gonzalo de Quesada y a Roste que era un hombre bilingüe y muy eficiente en temas de escritura y papeleo y lo tenía dentro de la conferencia con lo cual estaba al tanto de cada pelo que se movía de cada asentimiento o negativa de las intrigas palaciegas de la aprobación de resoluciones leyes debates etc entonces el 19 de diciembre del 89 tiene lugar una velada en la sede de la sociedad literaria y panamericana en Nueva York que es el acto de recibimiento de los emigrados latinoamericanos sentados en la URB a esos delegados y pronuncio ese discurso ¿qué es ese discurso? yo creo que ese discurso hay que leerlo más y hay que discutirlo más primero una pieza oratoria extraordinaria totalmente improvisada que fue tomada taquigráficamente por Francisco María González allí yo no sé si él llevaría alguna preparación breve allí la improvisó y es un análisis en paralelo que explica de manera palmaria atendiendo a argumentos y a razonamientos a las diferencias del desarrollo entre norte y sur y desmontando la falacia de la inferioridad de los pueblos de los sur la desmonta completamente y habla con admiración de la América del Hinto de lo que hay que admirar porque realmente los dos son admirables y de admiración y con un profundo sentimiento de la América de Juárez de Benito Juárez que él siempre tiene como uno de los ícones de la que llamó nuestra América ¿por qué traigo colación esto? porque en esa velada estaba Elías de Rosada ese panameño casi olvidado hoy hasta por los propios panameños yo me encuentro por azar una carta que está publicada pero yo no sé por qué nadie ha reparado en eso una carta de Martí a Elías de Rosada donde Martí le dice cosas que llevan a suponer que allí fue donde a partir de esa experiencia es que se le solicita la escritura de nuestra América porque nuestra América sale en el enero del 91 el primero de enero del 91 le dice Martí a Rosada en una carta fechada el 17 de noviembre del 90 de ningún modo puedo probarle mi agradecimiento de ningún modo mejor perdón de ningún modo mejor puedo probarle mi agradecimiento por el recuerdo que hace de mí que aceptando de pleno corazón su encargo de escribir unas cuartillas para el número de enero y luego es evidente que los Rosada quedó extremadamente complacido con el ensayo de nuestra América y debe haberle escrito a Martí en términos muy entusiastas porque hay una respuesta de Martí la carta de Rosada lamentablemente no se conserva fechada el 12 de enero del 91 es decir 11 días después de la aparición del texto en la revista y le dice las cosas que usted me dice y que acreditan más su nobleza que mi mérito no son para que se le responda esta carta sino mi agradecimiento le diré que he visto con orgullo ese número hermosísimo de la revista donde fuera de los niños que está allí tan a la vergüenza pública todo rebosa arte exquisito y espíritu nuevo me pareció el periódico cosa mía con la tolerancia y pensamiento americano y el bueno que usted pone en él y tuve el gusto inédito y personal y con los sábados mantuvo después en lo sucesivo una relación epistolar y proyectos comunes según asegura Enrique López Mesa un investigador con esto lamentablemente fallecido que dejó un libro inédito que vamos a publicar próximamente y que se llama José Martín y la sociedad literaria hispanoamericana de Nueva York bosquejo de una historia los hadas al igual que Molé Beraza fue educador de esa institución y por supuesto uno de sus miembros más activos pero con Molé Beraza es necesario hacer una acotación al parecer Martín influyó en este hombre con todo su magnetismo personal pero también con su capacidad de convencimiento usando en la misma medida argumentos por un lado y afectos por el otro resulta curioso el modo en que Martín se refiere a él en una carta a Gonzalo de Quesada el mismo que les comenté que lo había nombrado se lo había ofrecido a la delegación argentina como secretario le dice a Gonzalo hablando de la conferencia vea cómo está compuesta la comisión del bien general la encabeza Henderson el norteamericano el caudillo de la agresión está por supuesto Guatemala cuya historia íntima con los Estados Unidos es poco menos que odiosa y Bolet el blainista confeso ¿por qué blainista? porque el secretario de Estado norteamericano que fue el genio diabólico de esta conferencia que organizó el viaje en el Tres Palacios que organizó las sesiones en que proponía las resoluciones era James Gillette Pimbley secretario de Estado con el presidente Benjamin Harrison y un hombre que tenía todo el deseo de este mundo de apoderarse de nuestra América desde México hasta la Patagonia sin excepción y además menospreciaba a los latinoamericanos de manera palmaria pero era un hombre muy inteligente y era dueño de una oratoria brillante al extremo que en el año 81 en una de las crónicas iniciales de Martí para la opinión nacional de Caracas Martí dice hablando de Blaine que todavía no había mostrado su cara fea Blaine en quien brilla luz de genio piel, tesoro oscuro derecho asegurado y no sé qué más todo es corto pero en el 81 Blaine engañó a Martí así que si en el 89 todavía venía engañado a Boles Velaz en fin pero poco tiempo después tiene lugar el discurso de Martí sobre José María Heredia que lo pronuncia también con los delegados a la conferencia y por qué Heredia José María Heredia es el fundador del romanticismo cubano es el fundador del movimiento independentista pero Heredia no es solo un hombre de Cuba es un hombre que tiene vínculos por sus antecesores con Venezuela con República Dominicana y con otras tierras de nuestra América entonces está utilizando la figura de Heredia no solo por los méritos de Heredia en sí sino como una manera de acercarse de implicar afectivamente a esos diplomáticos latinoamericanos latinoamericanos con su posición de rechazo a las acusias imperialistas además hay que decir una cosa interesantísima Heredia con su boda Almiagra cantó a ese portento de la naturaleza estadounidense de una manera que ningún poeta en lengua inglesa de los de allí ha cantado porque es de las poesías antológicas del romanticismo de todos los tiempos entonces yo creo que con él él utilizó una estrategia personalizada ¿por qué razón? porque en la última crónica de la conferencia cuando Martí está describiendo el banquete de despedida en el que sí participó o que invitaron evidentemente al cuerpo diplomático y él era cónsul de estos tres países él se acercó a los delegados y entonces él dice en esa crónica de una manera muy emotiva que allí se brindó por un americano allí se brindó también por un americano sin padre con lágrimas en los ojos se está refiriendo a sí mismo pero dice también ahora me convenzo dijo en la mesa del adiós un yanquiniano un yanquiniano convertido es decir lo saqué del error lo convertí un yanquiniano convertido de que me he pasado los años casando mariposas porque los planes ni la unión aduanera de cuajó ni el proyecto de arbitraje obligatorio de cuajó ni la moneda única de cuajó y quintana uno de los delegados por argentina dijo en una de las últimas sesiones que américa no era para los estados unidos américa era para la humanidad entonces esa red intelectual esa red que implicó afectos sentimientos criterios artísticos criterios estéticos un estilo literario excepcional ideas políticas posiciones ideológicas finalmente triunfó en aquel momento en beneficio de nuestra américa y en el centro de esta red estuvo sin duda alguna como su articulador ese cubano excepcional ese hombre universal que fue sin duda José Martín muchísimas gracias para que ustedes que hace gala de su edificación sobre Martín como directora del centro de estudios marcianos del ministerio de cultiva de yo no sé si ustedes serán capaces espero que sí de reducirse en tamaño en contenido para poderles transmitir lo que viene ahora que será un poco de intervalo con la riqueza y belleza sentimental y espiritual que nos va a transmitir el momento en que hable la doctora Leticia Salvin a la que acompañaré como lo digo aquí durante toda su ponencia sobre la familia de la madrina de Martín un segundín que estos medios hay que manejarlos y ya yo no tengo la destreza que necesitara para ello buenos días muchas gracias por su ponencia y además de Martín Gracias por ver el video.